El Techo con Cotera Estaba buscando justo un techo con cotera Hablaré de nosotros De Dany Pero a partir de ahora los boludos tienen el color... Amarillo Y ahora aquí también me voy a pedir un préstamo Porque es mi novia esa mujer, esa mujer de 82 años es mi novia Dale, decime tú no ¿Qué se me torna hombre bebé? Oh, periculos y bilingüis Señor Arnaldo, ¿qué tiene? Señor Arnaldo Yo con Rosana Yo con Rosana ¡Aquí está bien Roberto! Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!